¡Suscríbete! ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Se quedó sin gas? No, pues es para la verga. Lo arreglamos supuestamente ayer. Y ahora que vine aquí, el güey se empezó a aventar humo. Oh, ok. Es que mandan todos los troques nuevos para Santa Clarita. Pues sí, pero pues aquí también. Este pinche troca está viejo ya. ¡Ay, hambre! Ya se lo acabaron este cabrón. Son las chicas que le pones una, güey. Bueno, ahí va a este lado. Bueno, ahí va a este lado. ¡Vamos! ¡Vamos! El chico destamos a tu lado. ¡Ah,den de Rafa! ¡Suscríbete! 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 No hay trocas ¿No hay trocas? No hay trocas ¿Y eso? También están escasos También no ¿Ya no tiene aire? ¿Ya no tiene aire? ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Deja la aire! ¡Ese le-reliza las brecas! ¡Oh, ok! ¡Quítale las brecas! El botón amarillo Ahí está Ahí estamos, vámonos ¿Sabes qué? Deja ponerle Por si las moscas Vamos, vámonos Vámonos No sé si tengo que ir con uno más Ah, f**k Ya, lindé un mistake Vámonos Llevo ¡Mamá!